Comenzaron a circular inicialmente en Bogotá billetes de 2.000 pesos que podrán ser reconocidos por los invidentes. En total en los próximos meses serán emitidos 100 millones de piezas en todo el país. Entraron inicialmente aquí en Bogotá y paulatinamente desde Bogotá se va a hacer las remesas a las diferentes sucursales del Banco de la República en todo el país. Según lo dijo Néstor Plazas, subgerente tesorería del Banco de la República. El billete de 2.000 pesos incorpora ahora en el costado izquierdo y en alto relieve una señal adicional que corresponde al número 2 en el sistema bravile. El billete tiene el mismo diseño e idénticas características generales y dispositivos de seguridad de la edición anterior. Hasta ahora solo el billete de 50.000 pesos cuenta con esta característica, el cual tiene la cifra 50 en la parte inferior junto al número serial del billete. Según el Banco de la República el objetivo es ir vinculando paulatinamente todas las demás denominaciones para facilitar a la población invidente el manejo del dinero. Gracias por ver el video.